Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Andrés Caballero y quiero invitarlos a que participen en el próximo congreso de actuación que durará cuatro domingos. Seremos cuatro actores impartiendo una clase cada domingo. Yo estaré el domingo 21 de febrero. Así que si quieren ser parte de este congreso, inscríbanse ya y ahí nos vemos.